El lunes a las 3 de la tarde se cortó la energía eléctrica, tuvimos 36 horas sin energía. Fue lamentable, fue lamentable. O sea, como calcula que medicamentos... En la sala médica las vacunas, o sea, se perdió todo. El comercio, bueno, fue impresionante. Ayer a la mañana vino la energía nuevamente y al mediodía se cortó hasta las 0 horas. O sea, es un caos, es un caos. ¿Y hoy tienen energía? No, hoy a la mañana me comuniqué con el gerente de EDES y me dijo que iba a dar una solución al tema. Me avisó que se iba a cortar la energía hoy a la tarde porque iban a hacer un cambio de tendido de cables. Esperemos que sea la solución definitiva. O sea, le avisan con precaución de que se le va a cortar. Sí, sí, sí. O sea, no sé si es porque van a trabajar verdaderamente a hacer el mantenimiento o para solucionar o por el corte programado, pero... Es difícil pasar estas horas con tanto calor, ¿no? No, no, es impresionante. Y todavía no llegó el verano. Y todavía no llegó el verano. Esos son los que nos esperan más tarde. No, pero es lamentable porque tenemos gente jubilada que han tenido que salir a comprar este grupo de eletrógeno, que no están en condiciones de hacerlo, porque tienen familia afuera, porque tienen comida, el comercio, el carnicero, el supermercado, la farmacia. O sea, todo el mundo. Acá la pagamos todo. ¿Y las pérdidas hace cargo alguien? No, no. ¿Y a quién le vas a reclamar? Es imposible reclamarle. Llevar una factura a Ede, el otro día vino una mujer. Así es. Dieron la energía y resulta que se le quemó el televisor. ¿Y a quién le reclamar? Es imposible. Que tenés que andar con factura, que con presupuesto. ¿Qué piensan hacer los vecinos si no tienen una solución? O estas obras que están haciendo ahora no solucionan el inconveniente. Bueno, hoy salimos. Hoy salimos a la calle. O sea, no es nuestra intención de hacer eso. Hoy salimos a la calle y el gerente se comprometió en que no iba a dar una solución. Mañana mañana me va a llamar para explicarme qué es lo que hicieron hoy a la tarde. Así que bueno. Bueno, y mientras tanto. Y mientras tanto. ¿Mañana? Mientras tanto, roguemos a Dios que se nuble y que haga frío. Otro no nos queda.